Acabamos de incorporar, estamos saliendo ahora en el corte intermedio y al regreso se votarán todas las incorporaciones, en concreto en mi condición de concejal y presidenta de la Comisión de Transporte, cumpliendo la palabra empeñada, es decir, nosotros habíamos tomado este compromiso con el sector de representantes en general de taxi, hay que siempre recordar que la actividad del taxi en Posada tiene varios interesados en la misma actividad, nos habíamos reunido con todos y habían pedido que las revisiones de la tarifa se realizasen dos veces al año, es decir, esto es siempre hasta antes que nosotros estuviésemos al frente de la Comisión, se revisaba una vez al año. Ellos pidieron que de ser factible quede por escrito de que se llame dos veces al año para revisar, lo que no significa readecuar. Nosotros acabamos de incorporar el expediente 1266 letra C de este año, el cual va a pasar a Comisión, a nuestra Comisión, los vamos a volver a discutir con los señores concejales y entre todos veremos de sacar un dictamen que contemple esta cuestión y que quede firme, es decir, más allá de nuestro mandato temporal que quede dentro del Consejo Liberante plasmado en una ordenanza, que dos veces al año se tenga que revisar la tarifa del taxi en la ciudad de Posadas. Insisto, revisar no significa readecuar, pero cumplimos así con un compromiso que habíamos asumido frente al sector. ¿Sería una revisión semestral, digamos? En principio una revisión semestral, después vamos a ver en Comisión porque tengo otras opiniones, señores concejales, tengo algunas otras ideas, pero bueno, lo vamos a conversar en la Comisión, si hay alguna otra característica, pero básicamente ante la realidad de que se revisaba solamente una vez al año, para ellos es muy importante la revisión dos veces al año. Y además había problemas, ¿no? Porque siempre tenían que ir a reclamar para que se abra una mesa de revisión o de discusión. Sí, además nuestra realidad dice que nuestra economía no nos acompaña todo el año a efectos de poder mantener una tarifa. Entonces me parece que la revisión es viable, nosotros en virtud de ello tomamos el compromiso de hacerlo, esta es la demostración concreta que avanzamos en el tema, lo que no implica que no tengamos que seguir discutiendo o conversando o analizando el servicio del taxi como tal, es decir, cómo se presta el servicio del taxi en Posadas, que es otro tema y hay otros expedientes sobre el particular. ¿Y cómo se presta el servicio del taxi? ¿Qué dicen los vecinos? No, la verdad que hay muchos reclamos sobre la calidad del servicio, también es cierto que la economía no permite modernizar las unidades, pero hay un montón de aplicaciones o modernas aplicaciones que algunas compañías ya están utilizando, y para sacar el fantasma, y esto lo digo con absoluta claridad, porque nosotros los concejales somos caja de resonancia del humor social, y de hecho nos llegan rápido, nosotros estamos acá, vivimos dando vuelta acá por Posadas, entonces estos días surgieron dos rumores muy fuertes que incomodó un poco al sector. Por un lado Uber, que yo no tengo un solo expediente en la comisión que hable de Uber, y por otro lado, no sé de dónde salió, Mototaxis, que tampoco tengo un solo expediente sobre el particular. Sí hay que hablar respecto de las modernas aplicaciones al servicio de las distintas modalidades, ya sea taxi o remis, y las resoluciones que hay en consecuencia en cuanto a las habilitaciones. Hoy hay más o menos 816 taxis en Posadas y unos 320 remises. Hay que hablar cómo se brinda mejor ese servicio con los que ya están habilitados. Es decir, por ahí hay mitificar un poco otras cosas, pero sí, esto hay que tratar. También había propietarios de remises que querían extender un poco el año de los modelos, digamos, para que puedan seguir trabajando. Sí, los distintos sectores se expresan. Yo trabajo sobre expedientes. Tengo un expediente del señor concejal Manuel Sánchez, que él había presentado oportunamente un proyecto para justamente analizar dos cosas. La vida útil del remis, que el remis hoy por ordenanza dice que su vida útil es de 5 años, ahí dentro del proyecto del concejal Sánchez, analizar una escala de llevar hasta 7 años y bajar la cilindrada. Hoy para tener un remis tenés que tener un auto que tenga 1.6 cilindrada. Hay modernos autos con menor cilindrada que podría eventualmente brindar válidamente el servicio de remis. Pero eso está en discusión hoy por hoy. Lo que rige es 1.6 y 5 años. Si bien hay sectores que, entre comillas, algunos ya salieron a comprar autos de menor cilindrada, la ley no la habilita todavía. Y esto va a ser discutido. Y va a ser fundamentado como tiene que ser. No vamos a sacar ninguna normativa muy apurada que digamos. No vamos a sacar ninguna normativa muy apurada que digamos.